¡Oye monstruos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy vamos de ruta. Vamos a hacer un recorrido de unos 80 kilómetros. Hoy es sábado, 16 de marzo del 24. Vamos a ir a conocer un puerto que es relativamente cerca de aquí de donde yo vivo. A un municipio... nos dirigimos a un municipio que se llama Monterrey. Vamos a hacer un puerto de aproximadamente unos 10 kilómetros que se llama El Porvenir. Es una subida con un promedio de 6% de inclinación o así bien estrada. Parece que es un puerto de primera categoría. Primero tengo que ir hasta Monterrey que les dejaré por acá una pestaña del video en el que fuimos hasta allá. Y luego de ahí sí vamos a subir esos 10 kilómetros. Vamos en la ruta. Está muy temprano entonces llevamos lucecitas. Tres, trasera y delantera. Vamos a poner acá. Y pues este maletíncito pues porque como voy solo. Entonces aquí llevo algo de herramienta, llevo neumático de cambio, si alguno no sabe. Unos geles, las baterías de la cámara. Unos billones entonces. No queda tan liviana como normalmente pero es importante llevar estas cosas bien. Arrancamos. Acá me he puesto a cargar una ruta. Es porque no sé muy bien. Sobre todo en El Porvenir. Hasta donde es. Yo fui una vez hace mucho tiempo pero no conozco bien como el segmento. Entonces mejor me cercioro. Entonces se la descargué acá en sin tu computador y ahí la llevo ya descargada. Bueno aquí vamos. Ya se está haciendo de día. Buenas sensaciones, voy muy regulado porque de aquí a Monterrey siempre hay buen trayecto subiendo. Llegamos aquí al Alto de Wichire. Llegamos una hora, buen paso, buen ritmo. Vamos a bajar aquí 10 kilómetros hasta Monterrey. Y de ahí ya volteamos a la derecha para empezar a subir El Porvenir. Buenas sensaciones, ya está de día. O sea ya hay luz. Y aquí ya es un planito casi bajando hasta Monterrey. Vamos a comer algo sólido. Unos muffins de Yumi Fit. Acá me he comido dos, tres muffins. Y ya de ahí en adelante yo creo que Urojeles de pronto el regreso del Porvenir Paro a comer en Monterrey. Vamos viendo cómo va el hambre. Lo importante es no dejar de que te dé hambre. Eso es bien bien clave. Y más en estas rutas que va uno como solo, que no son tan cortas, es bien importante la hidratación y la comida. Monterrey. Monterrey, ya vamos ya hasta acá en 29 kilómetros. Ya en un kilómetro empezamos a, iniciamos a subir el puerto del Porvenir. Ya la derecha. Al Porvenir. Esa arranca de una subiendo. Primero dos kilómetros. Estamos pasando por... No sé cómo se llama eso. Como el tema petrolero. Esto es como... Subida, subida, como tal, ¿no? Como un... Un tendido ahí... Al cuatro, al seis. Por ahora buen ritmo, vamos a ver. Estos entrenamientos son más mentales. Aquí es donde vivimos nosotros, que es en el llano. Muchas veces nos toca movernos un poquito para poder encontrar subidas así. Un poquito más largas, que las proyectan enterrar. En este caso, estamos... O bueno, me estoy preparando mentalmente para hacer mi primera ascensión al alto de letras. En unos dos meses, hace rato, el debo en la cabeza y este va a ser el ángel que lo vamos a hacer. Así que desde ya preparándonos física, pero sobre todo mentalmente. Porque muchas veces tenemos esa voz, esa vocecita interna que nos dice. No podés, ¿para qué vas a hacer eso? No sos capaz. Por eso yo siempre prefiero hablarme o no escucharme. Así que no se escucha, tal vez le ponen más atención a esas conversaciones. De que usted no es capaz, de que está cansado, de que le duele. Así que mejor háblense y dígase si es capaz. Ya casi. Ya casi llegamos. Mañana nos duele. Más tarde ya no va a oler. Y así nos hacemos fuertes. Así nos vamos fortaleciendo física, pero sobre todo espiritual y mentalmente. Así que les dejo. Nos vemos de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hicimos y wey puta Llegamos Llegamos Estuvo muy duro al final Venía totalmente sin nada en las piernas Muy muy cansado pero Como les venía diciendo Luchando ahí con los demonios mentales Y al final siempre ganamos Ahora No se canta victoria porque No hemos llegado a la casa Falta todavía la mitad del camino Hasta aquí vamos 40 kilómetros Porque nos faltan otros 40 Y no son fáciles tampoco Hasta acá El puerto es exigente Hace ocho días hice el crucero Ahora aquí les dejo el video No pues diferencia El crucero es más largo Lo hace Fuera de categoría La distancia La altitud Aunque aquí subimos como a mil Mil y pico Tiene más porcentaje de inclinación Esta subida Tiene el 6.4 Si no estoy mal Ahí les dejo el estraba El crucero tiene como 4.6 Tiene unos repechos muy duros Y como que mucha curva Entonces piensas que ya viene Como un plancito y no Y es otra curva para otro lado Duro, duro, sabrosito Recomendada ya saben Ahorita bajar con cuidado Tenemos hijos Gente que nos espera en la casa Ya quemamos esa Para bajar como locos Ahí les voy contando Como nos va yendo en el regreso No, no, no! Siento Y lo haces Ángel Te Chiquil Un Lo 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 Voy a parar a comer mejor Parapita Y unos huevitos Y seguimos Me faltan 30 kilómetros Y la mayoría subiendo Bueno, vamos a 60 kilómetros 62 Vengo mal Mal, mal, mal de las piernas Mucho viento Me faltan 18 kilómetros para llegar a casa Dos subidas, más o menos Ya mero, ya mero Tengo más subidas ya Correa Correa Ganamos Aquí me es falta bajar Pero pues ya, está hecho Faltan 6 kilómetros para la casa Van a terminar el El bloque acá Espero les guste Me pueden seguir en este trabajo Aquí les dejo la ruta de hoy Marca 80 kilómetros Lo importante era el puerto Que se hizo 10 kilómetros Lo pueden hacer desde Monterrey Ahí empiezan a subir Monterrey y Casanare Yo estoy ubicado en Taburamena A 30 kilómetros de Monterrey Entonces pues La llegada y hacer el puerto Y devolverse pues Implica esa ruta de 80 Espero les guste Le den like Comenten Se suscriban Lo compartan también Y apoyen para poder Seguir haciendo Este contenido Espero que les haya quedado Algo de este video Alguna reflexión O simplemente Ganas de montar bicicleta Dar una vuelta De hacer ejercicio De lo que sea Nos estamos viendo En otro video Vemos ¡Gracias! ¡Gracias!